Estamos muy ansiosos y muy emocionados de poder lograr esto porque es para Panamá y para el mundo, porque esto va a ser un mensaje hecho aquí en Panamá pero es una India dormida que va a despertar conciencia al mundo entero y a Panamá ...por el aire, que es una de las logísticas más complejas de este proyecto que es los tres generadores de media tonelada que vienen por el aire además de todas las cosas que ya hemos subido Si no se fijan, aquí hay un precipicio y todo se tiene que hacer con amarres y con rapel para poder lograr todo el vestido o la vestida del seno Venimos con la NAN, ver qué material, cómo hacerlo y que no tuviese impacto ambiental o sea, todo eso que lo venimos estudiando desde el año pasado Muchas gracias a todos ustedes, todos los jóvenes voluntarios que están ayudando y todas las señoras voluntarias, es que esto es Panamá, sí, eso es lo lindo Nada se puede lograr si no se consigue toda la ayuda de todo el mundo más de la población también voluntaria Muchas gracias a todos, esto va a ser posible Hoy celebramos la vida luchando juntos ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá!